... Hugo, estamos en la legislatura y ya ingresó Jorge Macri con su mujer, María Belén Ludeña, nuestra colega periodista, y también las autoridades más importantes, ministros, tenemos a Lamens que ingresó, tenemos también a Waldo Wolf, futuro ministro de seguridad, y también tenemos a los legisladores que luego de este acto, que durará aproximadamente unos 30 a 40 minutos, ellos se quedarán con la sesión de presupuesto, y los ministros y el jefe de gobierno electo se dirigirán a la usina del arte, donde recibirá los atributos del jefe de gobierno saliente, Horacio Rodríguez Larreta. Muchas gracias, Sanchi. Volvemos con vos en instantes dentro de la legislatura. Joaquín Bota con novedades. Joaquín. Bueno, perfecto, Hugo. Bueno, ya está por comenzar la sesión, ahora sí, no puedo ubicarme frente a cámara porque hay mucha gente, así que estamos haciendo las imágenes pertinentes. Bueno, vemos ya todos los invitados, diputados también que están aquí presentes, legisladores, así que en momentos va a comenzar el juramento a Jorge Macri. Sí, familia podemos ver, invitados, amigos, bueno, mucha gente que ha venido hasta aquí. Y también un detalle para remarcar es que en la previa, un gran operativo de seguridad que estuvieron repasando seguramente con Angie, pero también mismo aquí adentro del recinto, en los pasillos, con perros también de la brigada de antiexplosivos para verificar todo el recinto y alrededores. Así que es máxima la seguridad que hay en esta mañana aquí en el recinto. Matías Lámen podemos observar en una de las gradas que está allí. Bueno, distintos invitados y funcionarios también, tanto del gobierno local como nacional. Bueno, ahí vemos entonces lo que será la jura en instantes, una formalidad que es importante porque remarca, refuerza lo institucional. La jura... Hay quienes dicen desde ceremonial del protocolo, el otro día hablé con un par de expertos, que la palabra jura debería ser reemplazado por compromiso, pero en cualquier caso se entiende que tiene un valor justamente de promesa, de cumplir, en este caso con las obligaciones asumidas, las propuestas en la campaña, las del servicio público. Son servidores quienes en este caso son elegidos, contratados de algún modo, si se permite el término, por la ciudadanía para cumplir con un mandato a través del voto. Y allí veremos a Jorge Macri, gran parte del gabinete que continúa, de Horacio Rodríguez Larreta, dos ministros en realidad, digo, parte de algunos sectores medios que van a permanecer en sus cargos. Para resumirlo, una continuidad con cambios, también si es posible hacerlo sintético en pocas palabras, lo que puede anunciarse el gobierno de Macri, de Jorge Macri, que para mí tendrá un enorme desafío, sobre todo para acoplarse al gobierno nacional, en materia de seguridad, para sostener lo que se viene del punto de vista de los cambios que propone el gobierno nacional, acompañarlo en un sentido, sobre todo en lo que hace a la calle, el control de la calle. Bueno, comienza la sesión. Ahí está, lo escuchamos. Invito a los diputados García de García Vilas y Claudia Negra a proceder al izamiento de la bandera nacional y al resto de los diputados y diputadas a ponerse de pie. ¿Estamos afuera? ¿En imagen? Vamos afuera.